Show Business Ya estamos de regreso Además, la escapadita que se dio William a un club privado con la nueva sensación del pop colombiano Zara Tum Esa es Gaby ¿Y qué hace ella aquí? ¿Qué hace Gaby aquí? ¡Gaby! 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 ¿Qué te pasa? ¡Uy! ¡Me asustaste! Oye, oye, ¿qué tú haces aquí? Tú no tienes que estar en el estudio No, yo no le diga a nadie que me escapé Pero, pero, si... Voltea, voltea para que tú veas que también está escapada Pero, pero, pero... ¿Ustedes se escaparon? Nos escapamos, pero qué bueno que te encontramos aquí, Willy Porque así tú nos vas a poder contar ¿Qué traes hoy para SBT? Vamos a ver un poquitico más y después comentamos A ver qué pasó ahí ¿Qué tú sabes aquí, muchachos? Bueno, aquí me encuentras, pero no te voy a Sara A ver si llega ¡Sara! ¿Cuándo llegará Sara? ¡Sara! ¡Sara! ¡Hola! ¡Ah, hola! ¿Cómo estás? Mira, pero tengo magia ¡Magia! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida Bueno, vamos para el río porque... ¡Vamos! ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Te llamas Sara? Sara, tus años ¿No eres familia de iTunes? Sí, nos damos como primos Ay, si fuera familia de iTunes, ave María, por favor Bueno, bienvenida seas aquí, está un poco oscuro ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, feliz de estar aquí con ustedes Vivo en Medellín En Medellín, en Colombia Bueno, a mí me han dicho que tú cantas muchos villancicos Villancicos, pero eso fue hace años ¿Años atrás? ¿Cómo comenzó Sara Tunes? Bueno, pues empecé hace muchísimos... Muchísimos años Pues ya cuando cumplí 10 años grabé mi primer disco Fue un disco de Villancicos Que fue el que hice hace años Ahí fue que decidí que quería ser cantante Y que quería hacer música por el resto de mi vida Permiso un momentico Por favor, silencio en el set Gracias, que estamos haciendo una entrevista Vamos, ahora vamos a seguir A ver Yo 11 años ya trabajando durísimo con la música A los 15 años grabé mi primer disco como solista Fue algo como con pop latino Y bueno, pues ahora estoy presentando mi nuevo álbum Se llama Butterfly Básicamente pop, pero tiene fusiones con R&B, con hip hop, con dancehall, con soul Algo así como mezclas disimuladitas ahí dentro del disco Y bueno, pues nada, feliz Enamoradísima de Miami Enamoradísima de la gente de Miami Y bueno, esperando que mi música pegue bastante Bueno, entonces ¿Dónde podemos comprar tu música, tus nuevos discos? Bueno, pues mi música Ya este álbum, Butterfly, está en iTunes Ahí lo pueden conseguir ¿El primo, no? Es mi primo, con mi primo iTunes Están por ahí, ya lo pueden conseguir Cuéntame una cosa ¿Hay novio por ahí? Ah Esa pregunta es, mira No aunque yo la quiera preguntar Pero es una pregunta que la producción de Show Business Siempre quiere que pregunte a cada artista No hay problema Sí, sí hay novio por ahí Hace ya varios años también Así que cuidado muchachitos No tienen chance con esta Así que ustedes vayan a comprarle esto Butterfly Que lo tienen que comprar Pero ya Mira esa foto ¿La ven? Bella, así que bueno Espérate, espérate que a mí me encanta hacer esto A mí siempre me gusta poner las mamás Adelante de esto ¿Cómo estás? Como la mamá de Sara iTunes ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Me vas a cantar? Obvio Bueno y para todos ustedes Un besote gigante Yo soy Sara iTunes Visiten mi página web www.saraptunes.com Y esto es Así Te Amo Y así te amo Como te amo Y sé que nadie te amará Como te amo yo Te amo Como te amo Bueno chicas Bueno chicas ¿Qué les pareció? 20 puntos Y entonces Gracias por ver el video